hola amigos de texetera hoy tenemos el nokia 1.3 que como van a ver constituye una oferta muy sólida para la gama de entrada para esas personas que quieren pasarse de una flecha o de un smartphone muy viejo algo más interesante y que además se actualice en el tiempo vamos a ver qué hay en la caja fíjense acá está el smartphone que como lo dice muy bien no sufre de problemas para actualizarse esa obsolescencia programada no se ve en nokia ni siquiera en esta gama de android go porque bien se viene con la versión 10 y hasta dos años de actualizaciones a nivel de sistema operativo y lo más importante de parches de seguridad una pantalla de 5.71 pulgadas con una relación de aspecto de 19 9 procesador qualcomm 215 una batería de 3000 miliamperios hora acabados con una textura hermosa es muy liviano las entradas fíjense acá está una muy importante la de audífonos los botones tiene una integración con google assistant la cámara de 8 megapíxeles con led y autoenfoque y una de 5 megapíxeles interesante lo vamos a aprender fíjense que tiene un notch tipo gota pues básicamente tiene una memoria de un gigabyte de ram 16 de rom se puede expandir vía memoria micro sd que más bien en la caja porque seguramente ustedes se están preguntando aquí hay una especie de sorpresa fíjense algo que no veíamos hace mucho una batería removible con razón estaba tan aliviando el smartphone aquí tenemos el adaptador de usb a carga o corriente en manos libres el cable de usb a micro usb 2.0 y como podemos ver es una oferta bastante interesante para esa gama de entrada esa gama que muchos fabricantes tienden a olvidar pero en donde realmente los usuarios necesitan una terminal que sea fideigna que sea sólida y que les dure en el tiempo porque precisamente en esta gama es donde el usuario no puede estar cambiando cada seis meses de teléfono y es lo que pasa con muchas otras marcas que la oferta en los primeros meses se ve muy bien pero con el tiempo ya no se puede actualizar ya se vuelve lento y ya no funciona tan bien en cambio como dice nokia ellos gracias a las actualizaciones y a las optimizaciones de software y hardware cada vez funcionan mejor bueno y para cerrar hay algo que no habíamos mencionado y es que nokia es una de esas marcas que además de incluirte la documentación y cosas básicas para poner en funcionamiento del smartphone también incluye un protector precisamente para que este look and feel esta apariencia tan interesante se conserve el tiempo y obviamente la inversión no se destruye tan fácilmente por una caída no se raspe y demás bueno amigos muchas gracias y los esperamos próximamente en texetera.co chau